En este momento, en algún lugar del mundo, alguien está teniendo sexo. Alguien o varios a la vez. Mujer y hombre, mujer y mujer, hombre y hombre, o una mixtura erótica de otro tipo. ¿Y si pensáramos en mapear y revelar las diferencias entre todos estos encuentros? La aplicación Ijustmade Lobe. Acabo de hacer el amor. Te permite conocer la ubicación y detalles de la gente que utiliza el servicio. Está disponible en todos los países donde existe Google Maps, y aventuramos que su función, sobre todo, es llevar un mapa propio de tus encuentros sexuales, los lugares, las personas, las posiciones, si se utilizó un preservativo e incluso si fue la primera vez de alguien. ¿Herramienta para el morbo, evolución de aplicaciones como Foursquare para aumentar los alcances virtuales de la realidad, o simple herramienta para los curiosos que quieren saber si hay acción cerca de sus casas? No importa si quieres enterarte o si quieres informar al mundo de tus, proezas. Si te aburres después de tener sexo puedes consultarla incluso desde un smartphone. Parte del goce del sexo implica el relato de la experiencia, o simplemente el pensar en, ¿cómo estuvo? Tendemos a evaluar a nuestros compañeros y compañeras sexuales, a recordar, a reír, a lamentar. Cada encuentro sexual es único y a la vez es un evento que ocurre en todo momento, en cualquier lugar donde haya gente. La paradoja de pensar que algo social como el sexo puede volverse aún más social a través de apps como estas es por lo menos interesante.